¿Cómo se llama tu canal? El Osbro, Simón ¿Pero es doble O? No, es doble S Ni porque trabajas conmigo, que bro Ah, sí, ¿verdad? Ah, güey, con V, tonto ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Así es, el día de hoy se va a venir algo muy bueno Pero antes quiero decirte que, por favor, sígueme en Instagram Porque ya estoy hasta la madre de subir los links en mi biografía Vamos a llegar a los 10.000 seguidores O sea, a los 100 Vamos a llegar a los 10.000 seguidores para hacer swipe up Y dejarnos de las madres con los links Así que, por favor, Raza, aquí está mi Instagram Por mí también, aquí Más para acá para que no te estorbe el pico Ya está grabando, ¿no? Ya Pues estábamos investigando y encontramos un lugar de comida libanesa Es el país que tiene un pino en su bandera Ahí ven Les estaré dejando una foto para que puedan verlo Y pues vamos a ver si está bueno, si está malo Vamos a hacer un review Como no nos patrocinaron Vamos a hacer una review sincera No como en los tacos Ay, ajá No te creas Los tacos están un poco nos patrocinando Bruma A no ser Y pues vamos a ver si está bueno Vamos a ver también relación, calidad-precio Atención al cliente Y pues sí, la comida Y pues vamos a ver qué tal está Así que También les vamos a estar dejando la dirección Es esta que ven aquí en pantalla Y nada, pues vamos al restaurante Y vemos si está o no vale la pena Bueno, ya estamos aquí Aquí en mi cámara se pidió un agua de rosas ¿La puedo probar? Sí Vamos a ver ¿Qué tal está el agua de rosas? Sabe como a... Ah, es que... Sabe como a un dulce Es como una pastilla Pero no recuerdo A ver Sabe como a esas pastillas Que hacen para que no tengas restritir Voy a dejar una imagen de esas pastillas Debo aquí La gente que más o menos cuente Y está también la mía Que es un agua de salsamora A ver qué tal está No sabe agua Agua normal No le agarro mucho Se va, pero Está bueno Bueno gente Ya pedimos Pedimos un mixto A ver qué tal está El mixto es Un poco de todo El mundo Básicamente pedimos Un poco de todo Y vamos a ver Si está bueno O si está malo Y ya les diremos Cuando nos traigan el platillo Su evaluación Bueno raza Ya llegó nuestro platillo Principal Como pueden ver aquí Es un poco Pues de las Cosas típicas Que Puede uno encontrar En este país No sé por Por qué empezar Viejo Es como una especie De Chicha Vamos a Estar la costura Voy a intentar estar Los acompañamientos Están bien Vamos a comer Este momento Y luego ya vemos Qué más probamos La verdad es que Está muy bueno También tenemos Poder tomarlo Como una especie De Panada Vamos a ver Qué tal está No sé si está bueno También tenemos También tenemos esta especie De Como ¿Qué es? Es un taco Es carne cubierta con Con una hoja Está bueno Está muy bueno Y pues nada raza Vamos a A comer Y al final Vamos a A dar una evaluación Raza Estamos tratando De saber Qué es esto Es carne Ah es carne Güey está bueno Yo creo que es lo mejor Del platillo Está muy bueno el lugar La verdad Como impresiones Yo voy a decir Que Si me sorprendió La verdad O sea Si pueden venir De que Es nomás como para venir Y quitarte la curiosidad De Qué prueban En ese lado del mundo Y ya está La verdad Está bien Si está bueno Si pueden Échense una vuelta Aquí está Les dejo la dirección Como siempre Y Pues vamos a ver también Qué tipo de postres hay Y pedimos uno Bueno pues Pedimos un postre Que se llama Nedo de novia Y vamos a probarlo Supuestamente viene acompañado Con café turco El café todavía no lo voy a probar Porque está muy caliente Pero vamos a ver Qué tal está este Ah está duro Está muy bueno Muy muy bueno Pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el video Unas cuestiones técnicas No pudimos Terminar el video En el restaurante Así que De hecho pasó otro día Pero bueno Solo quiero decirles que La verdad es que La verdad es que El restaurante estuvo muy bien Y es un poco caro Pero pues nada También nosotros pedimos de más Para poder mostrarles a ustedes Pues lo típico que se come ya Así que pues Yo creo que fue justo Espero que les haya gustado Pueden apoyar Me gustaría que Por favor Si tuvieran alguna idea Para algún video Pueden comentarla Igual y la tomamos en cuenta También pueden darle like Eso me motiva A seguir Con este contenido Y pues nada La verdad es que Siento que salió Un muy buen video Siento que sí Fue un muy buen video Así que Pues nada Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!